Música Sotillanos en el quietad, sotillanos en el quietad Se acostaron a nadar El uno se quedó dentro y el otro no salió más El uno se quedó dentro y el otro no salió más Arrímate a mi cintura si te duele la cabeza Arrímate a mi cintura Que tengo un medicamento que todo normal es pura Que tengo un medicamento que todo normal es pura Música Arrímate a mi cintura Arrímate a mi cintura Tuvieron una batalla Y los cabeles ganaron porque brillan en tu cara Y los cabeles ganaron porque brillan en tu cara Música Allá va la despedida Y allá va la despedida Con un ratito de nueces Que a ninguna se la he echado Pero tú te la mereces Que a ninguna se la he echado Pero tú te la mereces ¡Bravo!